Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde, dale a tu hermano, Cristo fue la que vino en tu segmento Zona Sobrenatural. Me teniendo entrevistas, testimonios edificantes, experiencias espirituales para tu vida y para tu familia. Pero no te muevas, tengo un hombre de Dios aquí, pues segunda vez en este segmento hablando de cosas sobrenaturales, cosas que impactan en el mundo espiritual, hablamos de los ángeles, hablamos del espíritu que se mueve en la madrugada. Por hoy hay un tema bien impresionante que vamos a tocar aquí. Dejaré mi hermano vago en ese presente, ahí está, bella vienza. ¿Cómo te sientes mi hermano? Todo bien, gracias al Señor. Gracias mi hermano por la invitación en permitirme estar aquí, en esta plataforma Excelencia Cristiana. Mi nombre es Darwin Cruz, siervo de Cristo por su misericordia. Amén, amén. Ya escucharon, mi gente linda, denle me gusta a este video, compartan una linda difusión temprano para que ustedes puedan escuchar esta experiencia espiritual que este hombre de Dios ha tenido. Así que Darwin, ¿qué tenemos para hoy? Amén mi hermano Cristo, pero yo quiero compartir una lectura que se encuentra en Éxodo capítulo 3. Entonces, cuando le preguntaba al Señor, el Señor me llevaba aquí, me habló de este momento, que vivió un gran hombre de Dios, cual Dios llamó con señales, pero Dios lo llamó como profeta. Bendito el Señor. Yo quiero leer unos cuantos versículos, en Éxodo capítulo 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ellas dicen así. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Amén. Aquí, donde leímos, todos hemos estudiado esta historia muchísimas veces a fondo. Le hemos preguntado a Dios el por qué Dios se le revela a este gran hombre de Dios. Yo en lo personal he aprendido que Dios se te revela en la dimensión que quizás tú estás preparado para recibir quizás la visión, quizás la manera en la cual Dios se te muestra. Podemos ver que Moisés sí estaba preparado, porque Moisés le llama la atención. Al parecer Moisés en el desierto estaba acostumbrado a ver estos acontecimientos. A ver que la zarza se prendía en fuego. Todos sabemos que el desierto es un lugar muy caluroso. Sí. Un lugar de tierra seca, árida, donde cualquier persona puede perecer rápidamente si no tiene agua y no tiene un sustento para sobrevivir. Al parecer Moisés le llamó la atención, porque al parecer esta zarza se había encendido de una manera diferente. Wow. El fuego era diferente al fuego que Moisés había visto en nuestra zarza. Esto fue lo que yo pude absorber de este acontecimiento. Y vemos cómo Dios se le revela a este hombre, un hombre que quizás ante la sociedad, ante ojos humanos, quizás no podía tener la capacidad. Claro. Era un hijo adoptivo de la hija de Faraón. Era adoptado, lo recogieron. Todos conocemos la historia. Y Moisés, luego de que comete un acontecimiento, hay una persona que le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar igual que hiciste como con el egipcio? Dios mío. Y dice la palabra que Moisés salió corriendo, se fue al desierto. Allá Moisés duró un tiempo y vagando en el desierto, llegó a aquel lugar llamado Madian, donde Yetro. Este hombre lo acogió, lo recibió. Este hombre era un sacerdote. Este hombre acoge a este gran hombre de Dios. Un llamado poderoso. Y lo recibe en su casa. No obstante, también se hace esposo de una hija de este hombre llamado Yetro. Aleluya. Tienen hijos, tienen una familia. Entonces, luego dice que la palabra es que Moisés estaba apacentando las ovejas. Y Moisés lleva a estas ovejas al desierto, a un lugar llamado Oré, el monte de Oré. O sea, el monte de Dios. Monte de Dios. Según lo que han investigado los estudiosos, dicen que allí en este lugar llamado Oré, es donde mueren nuestros sueños. Es donde mueren los que nosotros queremos ser en la vida, los que nosotros queremos alcanzar, nuestras metas, proyectos, etc. Y yo sé que Moisés tenía proyectos. Yo sé que Moisés tenía sueños, los cuales quería cumplir. Pero en este lugar llamado el monte de Dios, se le revela a Dios a Moisés. Entonces, esto le llama la atención. Podemos ver este acontecimiento. Es algo sobrenatural. Que de una zar saldiendo en fuego, salga un rostro o una voz y te hable. Aleluya. Y no obstante, también de esa voz salga tu nombre. Que esa persona te conoce. Sabe quién tú eres. Moisés no sabía que esta persona fue quien lo hizo. Moisés no sabía que esta persona fue quien lo formó en el vientre de su madre. Aleluya. Fue quien desde antes de que Moisés estuviera en el vientre de su madre, ya Dios lo había escogido. Ya Dios había predestinado. Y eso es lo que mucha gente olvida a veces. Wow. El apóstol Pablo dijo esto. A los que predestinó, a esto también conoció. A los que conoció, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también amó. Aleluya. Por más que Moisés hubiese querido escapar de lo que él vivió, no hubiese podido. Era necesario que Moisés viviera los procesos que vivió. Los momentos en los cuales él estaba divagando por el desierto. Corriendo para que no lo metieran preso. Porque era digno de caer preso. De estar en un lugar apartado de la humanidad porque había matado a alguien. Pero vemos que Moisés se fue sin pensar en los lujos que tenía en el palacio. Porque Moisés podía inventarse algo y el faraón se lo iba a creer. Porque venía de la familia real. Estaba posicionado en el reinado. Esa es gente que cometen cosas. Y porque tienen posición. No hablan el error que cometieron. Sino que abusan del poder que tienen. Sino que abusan de la posición. Y mientras yo meditaba en este acontecimiento. En este momento en el cual vivió Moisés. A través de esta salsa. Yo me recordaba de mis inicios, Cristóbal. Sí, como fuera. Dios me entregó tres puntos. Tres experiencias que yo tuve. Cuando yo le entregué mi vida al Señor. Lloraba en la sala de mi casa. Lloraba en un mueble parecido a este. Pero era de madera. Solamente tenía un cojín aquí. Y otro cojín en la espalda. Y lloraba en este mueble. Un mueble viejo. El cual creo que aún está en mi casa todavía. Ese mueble tiene más de 20 años. Dios mío, Padre. He pensado hasta arreglarlo. Para seguir orando en él. Santo. Porque ahí recibí revelaciones. Ahí recibí experiencia. Ahí tuve experiencia con el Espíritu de Dios. Y eso es que se le ha olvidado. A muchos grandes hombres de Dios. Que en la esquina de donde Dios les revelaba. Ellos salieron de ese lugar. En el lugar donde tuvieron grandes experiencias con Dios. Ellos se olvidaron de ese lugar donde Dios se les mostraba. Donde Dios se les revelaba. Y yo recordaba este momento. Lloraba a dos, tres de la mañana. Siempre el Señor me levantaba a esa hora. En mis inicios. Y yo podía tener experiencia donde los espíritus se tiraban en el sin de la casa. Y yo podía sentir la mala influencia. Cuando los demonios se tiraban en el sin de la casa. Los demonios entraban a la cocina. Las tumbaban los vasos. Los platos se rompían. Dios mío. Esto era algo que yo no tenía la experiencia. No sabía por qué estaba pasando. Incluso en momentos me daba miedo. Porque no había experimentado. Ay padre. Esta dimensión en Dios. Estas experiencias. No había tenido estas experiencias en Dios. La foto de la escuela. La tumbaban. Santo. Mi abuela a veces salía hablando sola. En lengua. Y el Señor me permitía entender. Lo que esos demonios hablaban a través de ella. Porque tomaban su boca. Guau. Me decían no ore. Santo Dios. No queremos que ore. Me amenazaban de muerte. Me decían que me iban a quitar la vida. Y que le iban a matar a ella también. Entonces los espios tomaban en la boca de su abuelo. Y comenzaban a hablar un lenguaje raro. Si algo impresionante. Algo que mucha gente quizás no lo va a creer. Dios mío. Pero yo que tuve esa experiencia. Yo que lo viví. Sé que es verdadero. Porque fui yo que lo viví. En ocasiones me dio miedo. Dije guau. Pero y qué es lo que pasa. Qué es lo que está pasando. Fue que el mundo espiritual. Se me levantó de una manera tan fuerte. Porque vieron lo que ya Dios iba a hacer. A través de mi vida. Lo que Dios decreta en el mundo espiritual. Dios no tiene que hablarlo en el secreto. Dios mío. Dios lo habla. Aún el diablo lo escuche. Porque él sabe lo que está hablando de ti. Él sabe lo que está diciendo de ti. Y Dami. A qué hora tú siempre empezaste a orar. Ahí en ese mueble donde tú siempre orabas. Una. Dos. Tres de la mañana. Y ahí el Señor no me dejaba. Y yo amanecía. Guau. Porque la presencia de Dios era tan fuerte. Aún los espíritus me atacaban. Dios estaba conmigo. Dios mío. Padre. Pero algo aprendí. En esas experiencias. En esas experiencias que tuve en ese momento. En mis inicios. Era que el enemigo quería sacarme de la oración. Guau. Santo. Satanás no quiere que tú ores. Porque cuando tú oras. Tú tienes una conversación con el Padre Celestial. Cuando tú vas al secreto. Hay cosas que se te revelan. Que el enemigo no quiere que a ti se te revelen. Porque él hace planes. No solamente en contra de tu familia. Sino en contra de todo el territorio que ya Dios te entregó. Que ya Dios predestinó. Que iba a ser tuyo. Que tú ibas a liderar sobre ese territorio. Que tú ibas a ser posicionado en ese territorio. No obstante también los espíritus. Mi casa aún está así. No está empañetada la pared en la sala ahí. Sí. Tengo fines de hacerlo más adelante. Y los demonios. Hay algo fuerte que voy a hablar. Hay gente que no conocen. Hay gente que creen que el mundo espiritual es un relajo. Dios mío. El mundo espiritual es más real muchas veces que lo físico. Uf. Mucha gente que ignoran esto. Los demonios se enganchaban en las paredes. Yo podía ver unos espíritus bien flacos. Feos. Raros. Con la cara larga. Wow. Ellos se enganchaban en la pared. Con las uñas. Ellos arrascaban las paredes. Uf. Dios mío. Christopher. Cuando ellos arrascaban las paredes. Yo voy a hablar algo serio. Wow. Hay gente que se van a identificar con lo que voy a hablar hoy. Las piedras de las paredes me caían en la espalda. Me caían en los pies. Dios mío. Padre. Era una guerra declarada. En contra de lo que Dios estaba haciendo a través de mí. Imagínate. Tenía como cuatro altares. Alrededor mío. Gente haitiana que venían. Hacían prillé de madrugada. Amanecían tocando campanas. Invocando demonios. Pero una guerra. Pero por tan solo yo tirarme de rodillas a orar. El mundo espiritual se neutralizaba. Wow. Por más que las campanas sonaban. Los demonios no subían. Yo me imagino los brujos hablándole a los demonios. Diciéndole. Es que hay alguien que ora. Wow. Santo. Es que cuando tú oras los planes del diablo. Son destruidos. Wow. Cuando tú oras los planes de la tiniebla. Son desarraigados. En el nombre de Jesús. Ay padre. Porque es que Dios te usa. Dios te utiliza. Si Dios no te necesitara. Dios viniera a él personalmente. Wow. Dios mío. Si Dios no lo necesitara. ¿Qué tú crees que Dios no podía hacer? Claro. Dios ha agarrado hasta animales. Para hablarle. Para hablarle. Habló. Sí. ¿Me entiendes? Si ahí va cuanto un ser humano. Que él dijo. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Y conforme a nuestra semejanza. La semejanza de Dios. Hay algo que no. Hay gente que no entienden. ¿Qué es lo que es la semejanza de Dios? Muchas veces la gente cree que semejanza. Es tu parecerte. Parecerte. Sí. Pero es tu parecerte en algo en específico. ¿En qué? La semejanza que quería Satanás. De Dios. Porque él dijo. Si hubiera el trono. Y me haré semejante al altísimo. Cuando Dios dijo. Sea la luz. ¿Qué hizo? Fue la luz. Fue la luz. Sepárese la luz de la tiniebla. Sepárese lo mojado de lo seco. Háganse los mares. Los ríos. Hágase esto. Es que da la semejanza. Hágase lo otro. O sea. El poder. El poder de declarar. Con nuestra boca. Eso era lo que Satanás quería. Entonces. Por eso es que Satanás nos odia. Escucha bien esto. Dios mío. Por eso es que Satanás nos odia. ¿Por qué? Porque nosotros Dios. Nos entregó algo que él quería. Y es la semejanza de declarar. Es poder tener el poder en nuestra boca. De decir. Para que las cosas sean. Wow. Y yo cuando me tiraba de rodillas. Yo declaraba. Yo hablaba. Y lo que yo hablaba en el mundo espiritual. Se materializaba. En mis inicios. Yo teniendo ocho meses en el evangelio. Sí. Yo hice una campaña de tres días. En esa campaña. Los demonios chillaban. Wow. La gente venía llorando. La gente recibía a Jesús. Pero porque esa gente venía llorando. Y recibía a Jesús. Sí. Porque había secretos. Wow. Dios mío. Había experiencias espirituales. Dios me mostraba el mundo espiritual. Y me daba miedo. Cuando yo veía estas cosas. Sentía temor. Pero mi espíritu nunca sintió temor. Dios mío. Y. 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 ¿Qué consejos te dieron tus pastores. O hombres de Dios cercanos. En tus inicios. Para que tú buscara a Dios. Así. Con esa entrega. Con esa pasión. Que el mundo espiritual. Que te fuera visible. Para que tú puedas entrar. ¿Qué consejos te dieron tus consejos. A mí. Yo. Yo. Yo era un varón. Que voy a mencionar su nombre. El cual admiro mucho. Porque él me hablaba cosas. Me daba consejos. Y siempre se cumplía. Wow. Incluso cometí errores. Por no llevarme de sus consejos. Y. En una ocasión. Él se sentó conmigo. Porque yo le pregunté. Yo le dije. ¿Qué tú has hecho. Para mantenerte. Me dientro al evangelio. Él tenía dos años. Y él fue una inspiración. Para mí. Para yo poder. Venir al evangelio. Yo le decía. Yo quiero que tú me cambies. Como Miguelito Beato. Digo este nombre. Porque. Hay que dar honra. Quien honra merece. Quien honra merece. Es un gran hombre de Dios. Todavía hay hombres de Dios. Todavía hay gente. Que se guardan para Dios. Todavía hay gente. Que te instruyen verdaderamente. Hay gente. Que no te instruyen. Porque ellos tienen miedo. Que tú tomes la posición. Que ellos tienen. Aleluya. Y él me dijo. Ayuna. Ora. Y bájate de la cama. Dice. ¿Cómo así? Que me baje de la cama. Él me dijo. Para la cama. Y yo entré en una locura. Tan fuerte. En Dios. Que yo. La cama mía. La regalé. Dios mío. Te pareció a mí. Santo. Me regalaron otra cama. Una prima. Y yo no dormía en cama. Mi abuela me decía. Que yo estaba loco. Ese mismo varón. Fue una semana conmigo. A hacer el silicio. Después del consejo que él me dio. Y él le preguntaba a Dios. Dios estará aquí. Porque él veía cuatro en mi casa. Porque mi abuela. En sus inicios. Del catolicismo. Según mi madre. Ella me dijo. Que mi abuela visitaba esas cosas. Creía en esas cosas. De esa brujería. De la hechicería. Y ella tenía cuadro. En la casa. Y esos espíritus. Me estaban reclamando a mí. El niño Antorcha. La Virgen María. Dios mío. En una fiesta que hacen de Prillé. A mí me regalaron. Un collar. De mí el niño Antorcha. Y la Virgen María. Me dijeron. Toma ponte eso. Porque ellos son los que te cuidan. Oye. Escucha esto. Y yo en mi ignorancia. Le oraba. A estos sujetos. Y él porque veía esos sujetos en mi casa. Le preguntaba a Dios. Y tú estás aquí verdaderamente. Porque tú no vas con la idolatría. Lo que él no sabía. Que. Aunque. La idolatría estaba en mi casa. Ya Dios me había marcado. Dios mío. Aleluya. Aunque los cuadros estuvieran ahí. Ya los demonios tenían que entender. Que alguien mayor que ellos. Moraba en mi hogar. Ministro. Nosotros nos metimos una semana. A veces. Y le hice en mi casa. Y una madrugada. A las 3 de la mañana. Nosotros nos quedamos orando de rodillas. Nosotros decíamos. Vamos a hacer una rodilla de bronce. Desde las 12 de la noche. Hasta las 6 de la mañana. Orando. Y. Él me dijo. Yo me voy a acostar. Estoy cansado. Y él se recostó a boca arriba. Y en ese momento. Yo veo que él comienza a temblar. En el piso. Durmiendo. Y yo digo. ¿Por qué es lo que pasa? Yo estoy orando de rodillas. Y él está acostado a boca arriba. Y él está temblando. Y sus pies. Sus huesos. Sus manos. Suenan en el piso. Padre. Dios mío. Dios mío. Pero ¿qué es lo que es esto? Yo siento que una atmósfera. Un humo. Llena la habitación. Una gloria. Y yo. Y yo escucho. Que él comienza a decir. Dios estaba aquí. Yo no lo sabía. Wow. Santo. En el espíritu. Mientras él hablaba. Yo escuchaba que los demonios chillaban a kilómetros. Porque Dios había tomado su vida. Wow. Y él rugía como un león. Y decía. El león de la tribu de Judá. Está aquí en esta casa. Y yo me llené de Dios. Yo salí danzando. ¿Sabe que uno acostumbra? Ponerle la mano a los abuelos. A los hermanos. Declarando sobre ellos. Yo no sé quiénes lo hacen. Pero yo lo hago. Alaba. Yo le unjo los pies. Yo unjo a mi hija cada rato. Con aceite. Y la declaro. Para Dios. Tú sabías que hay cosas. Que no se van a cumplir en ti. Que se van a cumplir en tus hijos. Sí. Son promesas. Que Dios decretó sobre nuestra vida. De generación en generación. Si no. Pregúntale a David. Él dijo. Tu reino. Será sempiterno. Tu reino. No pasará. Mi hermano. Y. En ocasiones. Me daba miedo. Tener estas experiencias. Pero fueron bonitas. Porque empecé. A ver a Dios. De una manera diferente. Comencé a ver a Dios. De una manera. De la cual. Muchos no la ven. Porque hay gente. Que creen que Dios. Tiene solamente una manera. De manifestarse. De revelarse. A sus hijos. Y Dios es multiforme. O él no es ni potente. No es ni ciente. No es soberano. No es ni sapiente. Él está en todo momento. En todo lugar. Dios como está aquí. En esta cabina. Ahora mismo está en Japón. Echando fuera al diablo. En una ocasión. El faraón. Le mandó a decir a Jesús. Como que él. Que él quería conocerlo. Como que. ¿Me entiendes? Que dejara de hacer las cosas. Que él hacía. Sí. Y Jesús le dijo. Vayan. Díganle a esa zorra. Que todavía. Yo he hecho fuera demonio. Dios mío. Tú eras guapo. Dile que sano los enfermos. Jesús le estaba diciendo. Dile que yo no me voy a detener. Porque hasta ahora. Mi padre trabaja. Y yo también trabajo. Dios mío. Y son. Experiencias que uno tiene. Que es imposible. Que tú dejes a Dios. Y es tan fuerte. Escuchaste hablar. Acerca de esas experiencias espirituales. Y es que. Esa generación de antes. De una generación que. No buscaba brillo. No buscaba fama. No buscaba conocer a Dios. No buscaba a Dios. Dile por beneficio. Dios dame poder. Dios úsame. No era por tú. Conocer a Dios. Y yo decía. En videos anteriores. Que la gente buscaba amada. El bautismo del Espíritu Santo. Uno como joven. Cuando llegó el Evangelio. Uno decía. Yo creo de lo que tú tienes. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que es el bautismo. Del Espíritu Santo. No. Ayuna. Ora. Va al monte. Silicea. Ando no amaneció orando. Clamando. De pito a pito. Pero. Ahora como que no se ve eso. Los jóvenes no hablan del Espíritu Santo. No hablan del bautismo. Que quiero hablar en. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Lo que pasa es que. Están instruyendo a los jóvenes. De una manera muy diferente. Los ayunos. En su mayoría. Los han sacado de las congregaciones. Wow. Ya las congregaciones. Amanecen cerradas. Ya no hay jóvenes que amanecen orando. Donde yo me congrego. Amanecemos más de 10 jóvenes orando. Muchas veces nos dormimos. Pero estamos ahí. Porque Dios lo que ve es la intención. Dios ve el esfuerzo que tú haces. Entonces hay gente que quieren que Dios lo use. Pero no se esfuerzan. No se niegan. No regalan el colchoncito ese. No se niegan. A esa vida de comodidad que llevan. A la generación de hoy. Le hace falta. Ayunar. Le hace falta buscar a Dios. No por lo que Dios puede hacer a través de ellos. Sino para que vidas sean impactadas. Para que vidas sean restauradas. Así como ellos fueron restaurados. Ese es mi fin. Eso es lo que a mí me importa. Que las vidas, mi hermano Christopher. Reciban de lo que yo he recibido. Sean tocados por quien yo fui tocado. De esta experiencia que Dios me recuerda. Fue donde yo. Estaba en un proceso muy fuerte. Sí. Yo tenía. Como dos años en el Evangelio. Y fui al altar. Yo iba todos los días a la iglesia. Incluso aún duermo en la iglesia. Wow. Tengo una casa donde puedo dormir. Una cama. Comodidad. Donde puedo estar bien. Hay Netflix. Hay internet. Pero dejo esa comodidad. Porque en la incomodidad. Es donde tú encuentras a Dios. No, no. Yo creo que tú respuestas eso. Christopher. Donde estamos incómodos. Es donde Dios se nos revela. Uf. Wow. Estaban cómodos en Egipto. Tenían todo. ¿A dónde Dios se les revela? En el desierto. Ahí comienza a descender Maná. Ahí comienza el Mar Rojo a abrirse en Do. A ver señales. Y yo lloraba en el altar. Y le decía, Señor, no me permita que me aparte de ti. Porque lo único que el enemigo me ministraba. Una entidad demoníaca muy fuerte que es el espíritu de descarriamiento. Sí. Y si tú no estás bien cimentado en la palabra y amas a Dios, ese espíritu te va a convencer. Vas a dejar lo mejor por lo peor. Uf. Wow. Cuando el enemigo te camuflajea lo peor como que es mejor. Porque te lo pone fácil. Bien fácil. Mientras aquí te cuesta. Yo tengo siete años y no me he casado. Uy, escuché esto. Wow. Cagando el precio. Y no sé. No sé lo que es tener relaciones. Hace siete años. No sé lo que es estar con una mujer. O sea, ¿tú crees que Dios no va a valorar eso? Dios lo valora. Pero los jóvenes de ahora quieren que Dios valore la hora que ellos pasan en Netflix. Bueno, tú estás serio ahora. Las reuniones que ellos hacen en los cines. Vamos para el cine. Vamos para la casa de fulano. Y no hablan nada de la palabra. Incluso se reúnen a relajar con los grandes hombres de Dios. Una pregunta. Ya que estás en estos temas. Yo soy muy curioso en la pregunta. Yo veo que en este tiempo se ha cogido lo que es un relajo. No somos de Dios con los sonidos. Y más con la cosa del Espíritu Santo. Que es el hablar en lengua. Y hay gente que comienza a relajar como que eso. Como una chelcha. Relajando. No, fulano habla la lengua. Y comienzan a chelchar. Y los suben para ti todo. Y red. Y yo digo. Pero eso no está bien. No, eso no está nada bien. ¿Por qué no está nada bien? Porque el Espíritu se puede contristar. Muchas veces hay gente que hablan una lengua. Que son mecánicas. Que ni siquiera de ellos son. ¿Me entiendes? Y lo que la gente no sabe. Que hay lenguas que abren portales en el mundo espiritual. Que golpean cosas. Que le hacen guerra a los brujos. A los hechiceros. Hay palabras en lengua. Que libertan personas. Hay gente que te escuchan. Y pueden recibir una liberación. A través de una lengua que tú hablas. Entonces hay gente. Como no tienen esa lengua. No tienen esa dimensión. Al no tener esa dimensión. Ni tener esa lengua. No van a aguantar la guerra que viene. Por esa lengua que ellos están hablando. Entonces tenemos muchos jóvenes que están envueltos. Y yo recuerdo un versículo. Que la palabra dice. Que Dios los entregó. A un espíritu de error. Un espíritu. Que los hace entender que ellos están bien cuando están mal. Gente que se dan la tarea. De hablar de un gran hombre de Dios. Que agallas tienen esa gente. Cuando David. Sabiendo como estaba Saúl. Siempre lo vio como un hombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David entendió. Que quien tenía la capacidad de juzgar a Saúl. Era Dios. El hombre. No tiene capacidad para juzgar a nadie. No. Dice la palabra. En la carta de Santiago. Capítulo 4. Versículo 11. Dice. Hermanos. No murmureis los unos de los otros. Porque el que murmura de su hermano. Se hace juez. Dice. Pero tú. ¿Quién tú eres? Para que juzgues a Saúl. ¿Quién tú eres? Dice la palabra. Que el único en el versículo 12. Que puede salvar y perder. Se llama Jesucristo. Quien se entregó por nosotros. Anoche tuvimos una conversación. Teníamos una conversación. Unos jóvenes. Un colmado. Sí. Cerca del negocio que yo tengo. Y yo hubo uno de ellos. Que dijo que si Cristo venía. Anoche. Todos los cristianos se iban a quedar. Y él se iba. Dice. Todos los cristianos se iban a quedar. Porque estaban viviendo una vida de hipocresía. Una vida de apariencia. Si hay mucha gente. Que vive en una vida de hipocresía. Y de apariencia. En estos caminos. Pero la gente tiene que tener cuenta. Cuando habla esas cosas. Porque no todos somos iguales. Wow. Si hay gente. Que venden la palabra. Pero no todos somos iguales. No todos somos iguales. Si hay gente. Que la experiencia. Que han tenido en Dios. La han tirado por el suelo. Pero no todos somos iguales. Ya es un tema. Que voy a predicar. No todos somos iguales. Claro. Manito. Y yo he entendido eso. He entendido. Bendito es el Señor. Que. Lo que Dios. Nos ha permitido experimentar. Primeramente. Es por su misericordia. Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros no merecíamos. Esta salvación. Nosotros no merecíamos. Que Cristo sufriera. Lo que sufrió. Escúchame bien. Tú que me estás escuchando ahí. Tú que crees que mereces. Lo que Dios ha hecho por ti. Es que habla serio. Claro. Que mucha gente engañado. Mucha gente hablando cosas. Por las redes. Tú mereces. Lo que Dios está haciendo contigo. Tú ni siquiera mereces. El aire que respira. Dios mío. Porque es que somos malos. Y aún siendo pecadores. Cristo. El Cristo murió por nosotros. Él dijo. Yo iré. Y moriré por ellos. Es fuerte eso. Él sabiendo que uno era pecador. Y aún sabiendo que le cumplieron. En vez de poder decir. Suelten a Jesús. Y agarren a Barabá. No. O sea. Crucifican al maestro. Y suelten a Barabá. Oye. Querían un asesino. Un ladronazo. En vez de a Jesús. Eso es fuerte. Y. Mientras estaba en ese altar. Pidiéndole a Dios. Que no me dejara. Yo escuché un personaje. Que entró caminando. Por la iglesia. Yo estaba de rodilla. En el altar. Tenía mucho miedo. De dejar a Dios. Porque la vida. Que vivía. Es una vida mala. No quería volver a esa vida. Y. Yo escuché esos pasos. Que iban caminando. Y ese personaje. Se acercó a mí. Cuando ese personaje. Se acerca a mí. Sí. Lo que ese personaje hace. Es que me pone su mano. En la espalda. Yo sentí una mano grande. En mi espalda. Cuando esa mano. Me la puso en la espalda. Yo sentía un fuego. Incomparable. Que llenó todo mi ser. Ese fuego llenó todo mi cuerpo. Y mi cuerpo temblaba. Él me decía. Yo soy el que soy. Él me decía. Yo estoy contigo. No tema. Porque voy a librarte. Esa palabra nunca se me ha olvidado. Dios mío. Y cuando paso por un momento difícil. Y cuando recibo amenaza. De Satanás. Le digo. Tú dijiste que nunca me dejaría solo. Cuando Satanás. Me hace. Me quiere hacer entender. Que él. Dios no está conmigo. Yo digo. Dios me dijo un día. Que él estaba conmigo. Que nunca me iba a dejar solo. Mi hermano. Yo salí de ahí. Rejuvenecido. Yo salí de ahí. Fortalecido. Y en esa misma madrugada. Yo estaba en un ayuno. Me siento en uno banco de la iglesia. ¿Sabes? Esos bancos de antes. Que ponían en la iglesia. Que nosotros no dormíamos. Abajo de esos bancos. Yo dormía. Porque mi mamá me llevaba a la iglesia. Yo de siete años. Ocho años. Lo que pasa es que uno se desvía. Sí. Pero a uno siempre. Mayormente. Tú le preguntas a la gente. Que ahora mismo está en el mundo. Esos grandes cantantes. La mayoría estuvieron en la iglesia. La mayoría cantaron cánticos. Sí. La mayoría tuvieron experiencia con Dios. Pero dejaron a Dios. Por un proceso que le llegó. Porque la experiencia. No la vivieron. No tuvieron experiencia sin Dios. No experimentaron profundidades con el Espíritu Santo. No tuvieron intimidad con Él. Wow. Y eso es lo que pasa con esta generación. Que no tiene intimidad. Yo quiero que tú selle esa palabra. Wow. Esta generación. No está teniendo intimidad con el Señor. Dios mío. Está teniendo más intimidad con este teléfono. Ay no. Dios mío lo dijo. Está teniendo más intimidad con el ser humano. O alguien como a las doce de la noche que me quería detener. Y le dije. Ministro. Yo ya de las doce para adelante no hablo con un ser humano. Dios mío. Yo voy a la presencia a hablar con Dios. Y eso es lo que está pasando. Que le dedicamos más tiempo al ser humano que a Dios. Le damos la migaja a Dios. Entonces Dios nos da la migaja también. Porque ellos hay una ley en la física. Tú sabes cuál es esa ley de la física. Dios mío. Ay padre. Si yo tiro ese teléfono para arriba. ¿Qué hace el teléfono? Se queda arriba. Baja. Baja. Baja ¿verdad? Entonces. Si yo tiro ese teléfono. Es el G estilo 6. No me va bajo un iPhone. Palabra. Todo lo que sube tiene que bajar. No sé si me entienden. Amén. Si yo le doy dos horas de oración a Dios. Esas dos horas van a traer algo poderoso. Para mi vida. Wow. Van a traer visiones. Dios me va a mostrar cosas. Dios me va a revelar cosas ocultas. Pero no tienen intimidad. Entonces. Lo fuerte es que. Esta generación demanda mucho de Dios. Pero hacen poco para Dios. Lo que tú no haces. En intimidad muy difícil. Que Dios te lo recompense. Por eso Mateo dice. Entra en tu aposento. Y tu padre que ve los secretos. Te va a recompensar en público. Te va a dar una recompensa. Cuando tú buscas a Dios. Exactamente. Pero la generación de oración. No está buscando a Dios. No está intimando. No pasa tiempo con él. No lee la Biblia. No ayunan. No oran. Entonces digo. ¿Tú seguro que tú te entendió? ¿Seguro? Hay que preguntarle. Habían que. Tendrían que acudriñarse. El tercer punto que Dios me entregó. Fue algo impresionante que viví. Sí. Para mí fue impresionante. Porque Dios me dio una palabra. A través de un personaje. Yo sé que era. Que era. Que era el mismo Dios. Wow. Porque el único que puede tomar formas. Es Dios. Wow. No hay ángel que pueda tomarla. No hay querubín que pueda tomar una forma. A menos que Dios se lo permita. Y yo. Donde daba unos cultos. Allí en la 47. En Cristo Rey. Yo voy caminando. Y voy subiendo. Pero. Hay un personaje. Que va conmigo agarrado de la mano. Cuando yo voy. Llego al lugar. Donde yo daba los cultos. Veo un personaje. Parecido a Gille Ávila. Wow. La misma estatura. Todo. Es un poquito más fuerte. Cuando veo este personaje. No sé si esta generación. Anhelado que Dios lo use. Como Gille Ávila. Pero yo lo anhelé. En mis principios. Yo en mis inicios. Anhelé que Dios me usara. Como usara Gille Ávila. Porque yo veía. Como las almas. Miles de almas. Se convertían. A través de este hombre de Dios. Y yo anhelaba. Que Dios me usara. Como él. Yo le oraba a Dios. Le decía. Dios mío. Úsame. Como tú usas Gille Ávila. Yo veía sus videos. Veía sus prédicas. Incluso. Hasta adquirí. Ciertos movimientos. Que él hacía. ¿Me entiendes? Sí. Llegué a predicar mensajes. Que él predicó. Llegué a hablar mensajes. Que él habló. Esto no me da vergüenza. ¿Sabes por qué no me puede dar vergüenza? Sí. Porque aquí hay mensajes. Que muchos hablaron antes que nosotros. Y nosotros hoy lo estamos hablando. Dios mío. No. Mucha gente no va a entender. No entendieron ese misterio. Ya el mensaje se nos reveló. Nosotros estamos repitiendo un mensaje que ya se habló. ¿Por qué esta generación no conoce el mensaje que se habló allá? Y este mensaje tiene que predicarse de generación en generación. El mensaje no se puede cambiar. El mensaje es salvación, arrepentimiento. Cristo viene. Aleluya. Ese es el mensaje. Mucha gente ha cambiado este mensaje por prosperidad. Ve una llave que ronda por tu cabeza. Agárrala. Ve un ángel en la puerta de tu casa. Que te lleva la llave de un edificio. Que estás pidiendo. Dios mío. Pero tiene que entregar la jipeta. Entonces. ¿Cómo es? Agárrala. Ay. Dios mío. Dios nunca pidió nada a cambio. Dios. Dios se entregó en todo y por todo. Él nunca pidió nada a cambio, Cristo. En esta generación todo es por beneficio. Tú me das, yo te doy un truque. Entonces no es por gracia que tenemos que dar, lo que hemos recibido. Uf, hay gente que le da vida a su manera. La gente no sabe lo que significa. O a veces saben, pero a veces se hacen ignorantes. Ay, Dios. ¿Qué significa la palabra de gracia? Un don inmerecido. Un favor inmerecido. Un favor. ¿Qué Dios te está diciendo? Da por gracia lo que por gracia has recibido. Has recibido. Él está diciendo, da lo que tú no podías recibir. Lo que tú no eras merecedor de recibir. Dalo por gracia. Que aunque nosotros no nos merezcas, dalo. Dalo. Hay gente que tú me hablabas de alguien que tú invitabas. Te decía, te hablaba de un pasaje. Te hablaba de algo. A mí usted nunca me va en eso. Si yo no puedo. Y usted digo, manito, no puedo. Esto es por amor. Por eso mucha gente se han deviado. Por eso mucha gente se han olvidado del principio. Se han olvidado de los preceptos que Jehová Dios estableció conforme a su palabra. Bueno, Cristo viene. Cristo fue el Cristo. Cristo viene. Y es tiempo de que no nos olvidemos de las experiencias que hemos tenido en Dios. De lo que Dios en su misericordia nos ha revelado. Porque no merecíamos ni siquiera que Él nos revelara lo que nos ha revelado. Sí, sí, es verdad. Este es el punto para... Culminar. Yo me acerco a este personaje porque el que anda conmigo me dice, ¿lo quiere saludar? Wow. Y yo me emocioné. Le dije, sí, lo quiero saludar. Esa gente va a ver esto como raro. Pero quien tuvo la experiencia fui yo. Wow. Cuando voy y lo saludo, este personaje que tiene el rostro de Gigi Ávila se va poniendo grande, grande, grande. Y llega a la estatura de un palo de luz. Una casa de dos plantas. Cuando este personaje se pone grande, él me saluda y me dice, ¿tú quieres que Dios te use? Y yo le dije, sí, yo quiero que Dios me use como tú. Él me dijo, dedícate y Dios te usará más que yo. Wow. No es que era Gigi Ávila. No es que era Gigi Ávila. Sino que al yo estar orando para que Dios me usara como él. Usó la imagen. Dios usó la imagen de este gran hombre de Dios. De un hombre de Dios. Que muchos se han dado la tarea, después que este hombre murió, a decir que Gigi Ávila lo que estaba era... El Señor reprende a esa gente. En el nombre de Jesús. Porque están endemoniados. Sí. Dios mío. Y Dios me habló a través de este gran hombre de Dios. Otra experiencia, Cristo, porque no me puedo ir sin esto porque Dios me la trajo. Suéltala. Yo estaba orando para que Dios me mostrara si mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Yo voy a revelar lo serio aquí. Dios mío. La gente que le van a temblar a los pies porque usted tiene que saber, usted tiene que estar seguro de quién usted ha creído. Claro. Y si usted le pide, dice que si tú le pides, él te va a dar. Si tú tocas, él va a abrir. Si tú llamas, él te va a escuchar. Entonces, muchas veces pedimos, pero no pedimos con fe. Pedimos para qué? Para gastar en vuestros deleites, dijo Santiago. Para hacerle licu a otro. Para decirle, yo tengo más que tú. Me compré la jipeta del año. Entonces, las cosas de Dios no son para nosotros querernos algo que no son. Sí mismo. O para querernos más que los demás. No. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Capítulo 6, versículo 3. Dijo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tan sencillo como eso. Y tengo una experiencia donde voy subiendo al cielo. Espíritu. Y llego a un lugar, llego como a una calle. Me montan en un vehículo y me llevan hacia el destino donde me van a mostrar por los que estoy orando. Cuando llego a aquel lugar, mi hermano Christopher, me recibe un personaje, una persona bien fuerte. Esta persona está desnudo de aquí para arriba. Pero esta persona es bien fuerte, alguien blanco, resplandeciente. Y cuando yo voy a pasar hacia el lugar, porque yo veo una habitación que tiene una puerta donde sale una luz muy resplandeciente. Cuando veo esta luz, me llama la atención y quiero ir a aquel lugar a ver. ¿Qué pasa ahí? Y él me dice, tú no puedes pasar. Y me detiene. Le digo yo, ¿y entonces? ¿Para qué me trajeron aquí? Y él me dijo, espera aquí. Yo te voy a buscar algo. Y ese personaje entró a esa habitación de donde salía esa luz resplandeciente. Esa luz representa a Cristo. La puerta representa a Cristo. Dice que el que entra por esa puerta saldrá y hallará pastos, hallará alimento. No le hará falta nada. ¿Sabe por qué hay gente que le hacen falta hoy en día? ¿Qué le hace falta? ¿Por qué le hacen falta las cosas? ¿Por qué no tienen lo que Dios ha prometido conforme a sus palabras? ¿Por qué no han entrado por la puerta? Han aparentado que han entrado por la puerta, pero están como baltimeo junto al camino. Están ciego. Y cuando yo llego a este lugar, el hombre viene con una vestidura blanca en sus manos. Sí. Y la trae así, de esta manera. Él viene caminando con un porte que parece un cadete, parece un guardia. Una persona del ejército. Y cuando él llega donde mí, me dice, ponte esta vestidura. Una vestidura blanca, replandeciente. Yo me quité la ropa que tenía y me puse esa vestidura blanca. Ese personaje, bueno, yo le estoy hablando de esto porque lo viví. Cuando me pongo esta vestidura blanca, él me dice, ya puedes pasar. Wow. ¿Qué representa la vestidura blanca? Limpieza, pureza, pureza. ¿Qué Dios me está diciendo? Si no eres puro. Si no eres limpio. Dice la palabra que solo los limpios, los puros de corazón verán a Dios. La palabra lo dice. Entonces, cuando Dios te muestra un sueño, escucha esto. Cuando Dios te habla a través de un sueño, tienes que estar conforme a la palabra. Si no pasas por el colador, que es la palabra, hay que orar, porque puede ser que el enemigo te está hablando. Dios mío. Aún estés por la palabra, tienes que ir al secreto y preguntarle a Dios, ¿eres tú que me está hablando? Porque el enemigo se camuflajea. El enemigo se viste como ángel de luz. Bendito sea el Señor. Y cuando él me dice, puedes pasar, yo veo un personaje. Era un ángel. Lo veo en una mesa de piedra donde hay un libro grande. Cuando yo veo este libro grande, este libro está abierto. Y él, desde que yo llego, él menciona mi nombre y me dice, búscate porque tú estás ahí. Wow. Oye, qué experiencia, varón. Y yo le he hablado en las congregaciones para que la gente se incline también a buscar a Dios. Se incline también a preguntarle a Dios si su nombre está inscrito en el libro de la vida. No es que no creemos en la promesa que Dios nos ha dado, pero es mejor estar seguro. Cuando los discípulos fueron maravillados de todas las señales, los milagros que estaban haciendo, los demonios se sujetaban. Que Cristo le dijo, no se maravillen de esto. Maravillense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Por fe, yo sé que mi nombre está inscrito. Wow. Pero yo quiero saber que mi nombre está ahí. Hay gente que no es tan seguro si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay gente que dice, dama dice, no, Dios que sabe quién se va a saltar. Dios que sabe, le va a pasar como él y. A Dios que haga como él entienda. Como él entienda. Le mató a los hijos y también lo mató a él. Es que sabe que está seguro. Usted está en estos caminos de balde. Tenemos que estar seguros nosotros mismos. Sí, varón. Tenemos una seguridad de que él cumple sus promesas. Y cuando yo comencé a buscar, a ojar, a ojar, a ojar, a ojar, a ojar, yo no hallé mi nombre. Pero el personaje me dijo que mi nombre estaba ahí en ese libro. El personaje que me recibió. Yo seguí buscando y le dije, pero qué pasa, tú me dijiste que mi nombre estaba aquí, mi nombre no está aquí. Y él me dijo, busca bien que en las últimas páginas tu nombre está. ¿Qué significa lo último? ¿Qué significa Apocalipsis? El fin. Si yo estoy en lo último, es porque yo soy de los últimos. Es porque nuestro Señor está a punto de venir. Y eso hace varios años que yo tuve esa experiencia. Mi hermano Christopher. Y él me dijo, pásame el libro. Cuando él cogió el libro, antes de, mientras yo viajaba, yo veía muchos espacios vacíos. Y yo veía muchos nombres que estaban, que estaban borrados. Y yo le preguntaba a ese personaje que por qué esos nombres estaban borrados. Y él me decía, ya ellos no son dignos de estar ahí. Wow. Ellos no son merecedores de estar inscritos en ese libro. porque solamente los que son santos, solamente los que se les pondrá la vestidura blanca, esos son los merecedores de estar inscritos en ese libro. cuando él lo buscó, él me enseñó y me dijo, mírate ahí donde está. No lo digo por gastancia, no lo digo por vanagloria. Lo digo para que seas edificado. Lo digo para que te muevas y busques que Dios te muestre. No solo que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, sino que Dios te revele qué es lo que te hace la guerra, qué es lo que te está impidiendo crecer, qué es lo que te está impidiendo avanzar. Necesitas tener experiencia con Dios. Necesitas experimentar el mundo espiritual. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra espíritu, Cristo, fue el que operan en las regiones celestes. ¿Por qué hay oraciones que no suben al Padre Celestial? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque todavía no han llegado a ese nivel de la huestes espirituales. No han llegado a esas dimensiones para golpear el mundo espiritual. Y que esa densa tiniebla que hay antes de llegar a donde está Dios se rompa a través de nuestras oraciones. Tus oraciones tienen que ser fervientes. Tus ayunos tienen que ser fervientes. Tus inicios tienen que ser fervientes. Terminarlo. Si lo comenzaste por tres días, termínalo por tres días. Hay gente que presentan treinta y nada más le dan uno y medio. Adiós. Esto está cero, mi gente. El tiempo es corto. pide una segunda parte con este hombre. Nos estaba contando experiencias sobrenaturales con un personaje que se reveló y tantas cosas. Así que lo vamos a traer de nuevo para que nos cuente la segunda parte de todas esas experiencias espirituales. El hombre de Dios que no tiene experiencia espiritual tiene que revisarse porque su padre es espiritual. Amén. Guerrero, yo te bendiga, ¿verdad? Que me fue una bendición teniente aquí y yo sé que vamos a seguir cayendo mucho contenido edificante acerca del mundo espiritual porque esta generación no necesita tanta palabra, tantas redes. Necesita un Dios espiritual que lo cambie y cambie su mentalidad. Ya estoy cansado ya de ver mensajes que no contienen esencia y mucha gente ha cambiado las informaciones por la revelación. Amén. Así. Queremos más revelación que la palabra de hombre. De gente, dele me gusta, comparta este contenido porque yo sé que me impacta su vida y me impacta la relación. Así es, despierto hermano Cristo Solacino. Amén, Darwin Cruz. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chalón. Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión